ocupaba 100 millones de elixir rosa pero gracias a que no malgasto mis objetos mágicos me he salvado de farmearlos qué tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo me estaba estresando cuando vi que necesitaba 100 millones de elixir rosa para hacer mejoras muy importantes en mi aldea de migrante pero los tiempos son perfectos bueno 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 estamos en nuestra aldea de migrante así es como la llevamos hace un día me estaba fastidiando bastante simplemente al saber que tenía que farmear muchísimo pero muchísimo elixir rosa prácticamente 100 millones para hacer mejoras muy muy importantes bueno tenemos cinco constructores libres se han desocupado hace unos momentos no se preocupen laboratorio también detenido listo hace unos momentos ha terminado su mejora pero bien no exageres dónde vas a gastar 100 millones o por qué tanta urgencia bueno bueno a ver voy a maxear aquí el dragón de fuego lo estoy formando con dragón de fuego prácticamente son 20 millones 19 millones y medio bueno lo dejamos en 20 millones vayan sumando 20 millones también debo sacar aquí la cuarta mascota este cómo se llama unicornio para nuestra reina arquera así ya pues cada héroe tendrá una mascota aunque sean héroes denigrantes y mascotas al uno no saben lo que ayudan así que desbloquearla rápidamente listo 18 millones y medio igual lo cerramos en 20 van 40 millones ya prácticamente y bueno pues me faltan tres campamentos más este ya lo maxiamos a nivel 12 3 bueno 19 millones aquí prácticamente son otros 60 millones así que llevamos 40 más este 20 60 80 100 prácticamente casi 100 millones de elixir rosa una tremenda locura muchas veces veces siempre me dicen guillén eres un tacaño no gastas medallas pero ni para autodonarte y así pues es que la verdad justamente ahora es lo que me ha salvado a ver voy a sacar aquí este dragón a nivel máximo con lo que viene siendo un martillito de lucha sí que sí a ver aquí las he comprado hace hace unas horas miren no de hecho tengo bloqueado el martillo de lucha martillo de construcción porque hace unas horas pues los he comprado y me quedaron 75 medallitas a ver aquí jugamos guerrita bastante tranqui son muy pocas medallas las que ganan entonces no tengo demasiadas a ver voy aquí como les he dicho a sacar este dragón citó a nivel máximo obviamente ahí está me ahorro 20 millones de tranquilidad no lo saben bueno ya está ahorita ponemos a trabajar el laboratorio a ver para qué nos alcanza bueno vamos con esta caseta de animales a nivel 4 otros 20 millones casi ahorrados acá unicornio no saben qué me pasó soy tan noob tan bruto es no hace como una semana que me di cuenta que mis héroes este no tenían su mascota y nadie de ustedes me avisa cuando está con ellos bien porque no tienes las mascotas en tus héroes hay que seleccionar las chicos aquí al inicio las saqué cuando subí a chiquín se trató de sacar rápidas mascotas y todo no las o sea no le di ahí no las agrega a los héroes tremendo no pero bueno no me vuelve a pasar ya de ahora en adelante ok este bueno ya está pueden ver la silla con la lucha el búho eléctrico con el senti ya con el rey bárbaro el unicornio con la reina arquera son como la combinación básica digamos que pues sí clásica ayudan bastante bien de esa manera listo listo 40 millones de elixirosa ahorrados de ahorrados pero pero tranquilos tranquilos que quién dijo eso quién dijo y dijo que nada más eso a ver tesorería vamos a recoger aquí perfecto vamos a recoger acá y vamos listo vamos acá a ver vamos a poner aquí esto un campamento más a nivel máximo 19 millones no sé por qué soy tan dramático cuando me di cuenta que tenía que farmear de esos millones de que bueno pues tenía por aquí bien lleva 60 millones digamos ya ocupados te faltan 40 no cantes victoria es muchísimo y los tranquilos para eso guardo runitas de vez en cuando bueno siempre las guardo venga a ver no tengo labor de almacenes totalmente llenos pero me da igual runa delixirosa a eso a esos almacenes y vamos con otro campamento 80 millones ya sin farmear gracias a mi runa y a mis medallas listo hubiera estado súper épico súper épico esto por un momento dije wow lo voy a hacer sin farmear nada pero qué creen esta bola de mancos por aquí no han completado de house del clan porque aquí había runa aquí de runa delixir rosa con lo cual pues con ésta llenaba mis almacenes nuevamente y ponía el último campamento pero f f estos mancos aquí yo he hecho yo sí he hecho mis 4000 puntos ya saben pero aquí estos cabrones no han hecho nada a ver hablando de esto vamos a recoger esto ocuparemos aquí las gemas y las gemas y ya creo que recogemos esto ya para que no está aquí estorbando a recompensa extra y si 10 24 años de muro voy a por gemas los recursos yo realmente los los ganó lo mismo las dos próximas esas o puesto ya está listo perfecto tranquilos ok 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 bueno vamos a ver qué hay por aquí aquí hay recursos lo voy a reclamar porque ahorita intentamos me debemos poner a trabajar es a ver esto lo cambié yo por gemas pero hay flojera ahorita este bueno ganando más gemitas aquí listo 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 ok falta igual completar ahí este pase de plata pero tendremos que hacerlo sobre la hora bueno 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 a ver me falta me falta el último el último este me voy a hacer un ataque para sumar un poquito más de recursos me falta el último campamento vale al menos ya queda uno queda uno ya tranquilos tranquilos que de uno a tener que formar los tres y todos los 100 millones de recursos que tenía que formar pues creo que es para que estemos felices realmente lo estoy no me había dado cuenta que teníamos todo esto pero que y aparte de saber es mejor importante creo que ahorita me debo enfocar en el castillo de clan bueno hay mucho que mejorar realmente que mejorar realmente en esta cuenta empezando por organizar la aldea buscarle un diseño bonito distribuir acomodar bien las defensas ya está hacer limpieza pero bueno este a ver la verdad es que como la dejé hasta que subiéramos a th a th 15 de ahí me daría el tiempo de acomodar organizar la aldea como como tal apenas subimos bueno no apenas hace ni me acuerdo cuándo pero no tiene mucho entonces pues ya subimos que era lo más importante ahora me tomaré un tiempecito un día de estos y organizamos pues todo ese despapalle que tenemos vamos 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 prendemos acá congelamos acá que congelamos acá como me encantan las ligas bajas porque cuando hay tanta cuenta por farmear sinceramente es relajante pues pues no estar pensando en copas en ligas altas y que me robaron mucho recurso y que no sé qué y que no me sale al de abandonada con buen botín eh listo eh conectaremos pleno ya lo dejé ya que no es el mejor botín pero tampoco voy a perder mucho tiempo aquí realmente a ver listo 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 a ver de hecho ahorita que estamos en guerra y antes que se me olvide dejendo namus aquí eh pues trataré de llenar lo más que pueda de ah manco iré 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 pues trato de ir ahí pues trato de ir ahí a ver a ver ya ya me perdí listo ok ok bueno a ver el laboratorio está detenido eso no es bueno eso no es bueno así que hay que poner a investigar algo eh hablando de mejorar algo vamos a mejorar la lucha ahora nivel 11 5 días aunque sea la sacamos con este librito eh más que nada para hacer espacio para reclamar este librito aquí y ahorita que tenemos constructores libres listo lo hacemos eh 15 días para el próximo constructor dejaré un constructor para mejoras ahorita pequeñas eh a ver vamos a ponernos aquí a investigar y yo creo que va a ser va a ser va a ser va a ser pues esto eso para lo de la habilidad y ya está venga puedo hacerme una mejora cara tardada ah que no me acordaba que no me acordaba que que manco soy te hubiera ahorrado mi no bueno igual ocupaba bueno no me acordaba que hay que comprar uno de estos no tenemos runa listo esto a ver poner esta mejora y alguna otra mejora esto si 18 horas al constructor listo estamos vacío de recursos perfecto bueno ahora full farmear elixir rosa para poner el último campamento acá pues venga 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 listo ya está a ver objetivo próximo acomodar buscar un buen diseño limpiar por aquí es que no quiero limpiar todo quiero guardar una que otra roca de estas no sé para qué pero bueno voy a gastar mis palas que podría cambiarlas por gemas en guardar una que otra roca para el recuerdo nada más pues nada chicos pues nada brutal no a ver sin duda yo creo que lo hemos hecho bastante bien gracias a los que en directo me dijeron guillén es que cómprate martillo de lucha martillo de construcción con tus medallas de liga si es que tienes y evitate de estar farmeando aparte no ha sido cualquier mejora acampamento es importantísimo sacar el dragón a nivel máximo importantísimo sacar una mascota importantísimo entonces han sido buenas inversiones de medallas y de esos martillitos no tiene lo mismo de que quiera mejorar una arquera o una ballesta por ejemplo que igual es cara tardada pero no tiene tanto sentido o desbloquear cualquier otra cosa que no es tan útil por así decirlo yo al menos lo que he puesto si lo ocupo y creo que la mayoría estamos de acuerdo que ha sido una buena inversión una buena decisión lo que hemos hecho no olviden seguirme en redes sociales que las tienen abajo en la descripción nos vemos hasta la próxima adiós chao 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 chao